Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire, si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Mi Cali se está abargando para su fiesta más popular, con caña dulce, el melón y el que en la baila hasta amanece, habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mira, se sabe gozar, en Cali mira, se sabe gozar, te dirá su sol ardiente, hace que mi Cali se caliente. De noche en sus callecitas con farolitos se ven bonitas, a fin en pie en las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la testa, guau, guachito esa remata, con salsa de aquí, con mucho maní. Oita, mire, vea, venganse a Cali para que vean. Oita, mire, vea, puse la peria para que vean. Si usted va llegando, vaya sentonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plaza, corrida de toros, de noche caseta, sin negras, ni modo. Oita, mire, vea, venganse a Cali para que vean. Si vos te aguantito, la plaza bonito, si va al barrio obrero, se vuelve rumbero. Si se me acalora, no mire la hora, tome su raspao y cuento a clavao. Oita, mire, vea, puse la peria para que vean. Aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumbea. Pido una botella, pido una caneca, que mi Cali vea, la gente respeta. Oita, mire, vea, venganse a Cali para que vean. Vaya despacito, si ya va prendido, si va manejando, se mete en un lío. Quede ser quietico, ya está amanecido, y después de que alche vaya a hacer más panse. Oita, mire, vea, venganse a Cali para que vean. Oita, mire, vea, puse la peria para que vean. La palomita que yo tenía, y la atendía con mucho cuidado. Le daba el agua, le echaba el maíz, en un descuido se la ha llevado. Como sus huesos estaban biches, por eso yo no tenía prisa. Fue un intruso que sí tenía, en un descuido se la ha llevado. Se la robaron, se la llevaron en un sacocho. La cocinaron, cuando yo estaba, era muy tranquila y nunca salía del palomar. Ahora me dicen que sí salía, y se metía en un gallinero. Un gallo tuerto canta en solía, únicamente pa' que yo llegara. Ay, con su canto le he entusiasmado, gallo tan gros me la he enamorado. Ay, con su canto le he entusiasmado, gallo tan gros me la he enamorado. Bailando, gallo tan gros me la he enamorado. Bailando mi bugalú, Micaela se pasó. Ay, 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 Micaela se votó. Que se votó, se votó, Micaela se pasó. Ay, 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 Micaela se votó. Micaela cuando baila, el bugalú arrebata. Micaela cuando baila, el bugalú arrebata. Toda la gente la llama, la reina del bugalú. Ay, ay, Micaela se votó. Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó Ay, 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 Micaela se votó Cuando yo bailé con ella, Micaela se votó Cuando yo bailé con ella, Micaela se votó El bugalú lo bailó, pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se votó Micaela es una nota bailando bugalú Ay, 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 Micaela se votó Ha botado la pelota y se ver no rebotó Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó El bugalú bailó y mucho lo gozó ¡Tormenta! Eres para mí La tormenta de mi vida No me hagas sufrir Sin tu amor, sin tu amor yo moriría No me hagas sufrir No me hagas sufrir Sin tu amor, sin tu amor yo moriría No me hagas sufrir La tormenta de mi vida La tormenta de mi vida No me hagas sufrir Sin tu amor yo moriría No hieras mal mi triste corazón Ay, tormenta, me muero sin ti Tormenta Regresa Me extraño Tormenta Ya ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Que yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Que me quieras de besitos y más Que eres tú la nena que quiero yo Uhhh Que yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Que me quieras de besitos y más Que eres tú la nena que quiero yo Uhhh Si la han visto por aquí o la han visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo No se elabora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año o sigo una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que eres un cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que eres un cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque tú eres la nena que quiero yo Porque tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Ando buscando por los siete mares Debajo de las tierras y en mis lugares Y yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Yo no aguanto ni un segundo Estoy como un loco por el mundo Y yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Y yo quiero que tú vuelvas a mí 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 En un hogar En un apellido Como te puse y llora De más querido Ropa, zapatos Casa y comida Y todo eso Está perdido Y tú me tienes temblando De noche y de día Tú me hiciste mujería Me quieres mandar Para tumba fría Tú me hiciste mujería Ruja, 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 brujita Tú me hiciste mujería Ru, demonio Tú me hiciste mujería Me chaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste mujería Siento una cosa fría Tú me hiciste mujería Que va por aquí y se sube por allá Sí, tú me hiciste mujería Igual que tú besaste brujería Tú me hiciste mujería 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 Pero que anoche en la cama vi una cotonía Tú me hiciste, chalería Que yo no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste, chalería Ya eres bruja, marihuana Tú me hiciste, chalería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste, chalería Me tiene estos placos hecho una porquería Tú me hiciste, chalería Brugas, brugas, pero vampiras, brugas Tú me hiciste, chalería Tú me hiciste, chalería Oye, chapayán, chica, déjame lo siento Tú me hiciste, chalería Tú me hiciste, chalab Day ¡Suscríbete al canal!